Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio Etchegoyen. Segunda parte de la transferencia y la contratransferencia. 7. Historia y concepto de la transferencia. La teoría de la transferencia es uno de los mayores aportes de Freud a la ciencia y es también el pilar del tratamiento psicoanalítico. 8. Cuando se repasan los trabajos, desde que aparece el concepto hasta su total desarrollo, llama la atención el breve lapso de esta investigación. Es como si la teoría de la transferencia hubiera nacido entera y de un solo golpe en la mente de Freud, aunque siempre se ha dicho lo contrario, que la fue elaborando poco a poco. Tal vez estas dos afirmaciones no se contradigan, sin embargo, si la primera se refiere a lo central de la teoría y la segunda a los detalles. 1. El contexto.